¡Furtal! ¡No hombre! ¡El Cyberpunk wey! ¡Férate! ¡Férate wey! ¡No! ¡Si no! ¡Si no la quiero! ¡No sé por qué me cargo así! ¡Está wemito eh! ¡Un coche bien invisible! De los Ron Weasley. ¡No hombre! ¡Pasa usted! ¡Ay! ¿Qué pasa si se choca ahí? Es que banda, no es como Cyberpunk, banda que no cargan las texturas. En realidad es magia wey, lo que sucede. Ok, tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso en quinto año. ¡Quinto año! ¿Por qué no en primer grado? Soy un prodigio banda, soy un prodigio. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. Por suerte ya tengo 18. Eso quiere decir que ahora sí puedo aventar a Badakedabras cuando yo quiera. Vale, siento que me veo como este vato. No sé por qué, pero me veo como este vato. Tengo más o menos esta cara. Está un poco gordita y me gusta. Eh, sin lentes. Mira, me gusta este cabello. La neta, se ve badass. A pesar de que se vea muy de woman, yo digo que se ve badass para ser un vato. Banda, hay algo que no les expliqué antes y es la razón de esta cicatriz que tengo por aquí. Tal vez no se note mucho, pero les contaré una triste historia. Miren, banda, yo de pequeño era muy pendejo. A día de hoy lo sigo siendo, pero antes lo era aún más. ¿Por qué? Porque literal me caía cada cinco. Literal, andaba caminando y ¡boom! Me caigo de cara. Y me golpeo, me pongo a llorar y listo. Mis papás me regañan, mi abuela me regaña. El punto es que un día, mi abuela, por el simple hecho de verme que estaba a punto de caerme, estaba ¡Wiii! Ella rápidamente me intenta agarrar, pero en vez de eso, con su uña, como que me hace... Como que me lastima por aquí cerca del ojo. ¿Te imaginas que me hubiera dado en el ojo? ¡Pierdo la vista! Porque literal que en ese tiempo mi abuela tenía una uña tan larga que literal me dejó una cicatriz. Y es por eso que tengo esta cicatriz, banda. A ver, ¿la vos uno? Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. No, al parecer creo que no es la que busco. No ha estado nada mal. Esta me gusta. Selecciona la dificultad. Difícil, la quiero en difícil, la neta. Nombre, Fayuri Furro Alcano. Fayuri Furro Alcano. Y seré un mago, seré vato. ¡Vámonos! ¡Oh! Estamos en el reino hundido, banda. ¿Quién es este? Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Exacto, profesor. ¡Vaya! Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. ¡Lo sé! ¡Soy un prodigio! ¡Habrá que pasarse en usted cuando tenga su propia varita! ¡Ahí! Gracias, profesor Fee. Te agradezco que trabajara conmigo antes de comentar. ¿Y este? XD anda bien perdido el vato. ¡George! ¡George! ¡Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas! ¡Eh! Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. ¿Qué hiciste, bro? Un susto a algunas personas del West End. ¡Uh! ¡Ha pasado mucho tiempo! Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elías. Sí, es cierto. Nos puede escuchar alguien tenebroso, alguien oscuro. ¡Oh! ¡Tan rápido! ¡Nos vamos a Hogwarts! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a ver qué casa nos toca, banda! ¡Para nada, señor! ¡Adelante! ¡Bien educados hoy! ¡Hace siglos que no voy al castillo! ¡Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras! Se supone que este juego se redonda hace 100 años de los acontecimientos de Harry Potter. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que Voldemort no ha existido todavía, ni los demás personajes que actualmente vemos. ¡Ojo! Alguien nos estaba siguiendo. No, ya valió madres, banda. Nos metemos en nuestro primer año y ya nos quieren matar. ¡A huevo! Hogwarts es lo máximo en seguridad, banda. Iniciamos esta historia, banda. En esta historia, banda, lo que nos vamos a proponer es ser Gryffindor. Ser Gryffindor, pero siendo el hechicero más oscuro de todo Gryffindor. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Mi nombre es Fayuri. Un gusto. Acaba de llegar. Obvio, pero ya soy un prodigio. Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. Obviamente. En el quinto año. Sí, soy un prodigio. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. ¿Pero esta vez hicimos una excepción? Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas. El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. ¿Pero qué le pasó a los cuatro años anteriores? ¿Estaba de vacaciones o qué? No solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. Si era tan bueno porque se murió. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto esto? ¡Ojo! Un duendecillo rebelde. Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa. ¿El duende fue tu esposa? Que me avisó de sus actividades hace meses. ¡Ay! Ya me había espantado. Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes. F por él. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam. Pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Ok, al parecer el villano va a ser el duendecillo manévolo. Duendes, ese símbolo. ¿Qué es? Ese brillo. Yo no veo nada. Ni yo. ¿Qué? ¿Puedes ver la magia oscura? Magia oscura, magia de duende, magia tenebrosa. Por Merlin. ¿Cómo hiciste? Espere. Porque soy dotado, súper dotado. No sabemos qué. ¡Hala, huelgo! Ya nos cargó la chingada. Primer día en Hogwarts. No, ni siquiera pisamos Hogwarts y ya nos vamos a morir, güey. ¡Hombre! La seguridad en Hogwarts es lo máximo. ¡Córrele, güey! Que te van a asafiar. ¡Oh! ¿Entonces él también puede verlos? ¿Él también puede ver esos caballos? Se supone que esos caballos solo lo pueden ver la gente que estuvo cerca de la muerte. ¡Holó! ¡Oh! ¡La llave! Esa cosa debe de ser algo importante, supongo. ¡Agárratela, güey! ¿Oh? Bueno. Ni tan mal el plan, ¿eh? Oye, pero se nos murió el otro, ¿no? ¡Ay! ¡Una ardillita! Grito furro al cano. Grito de dolor. Quizá un poco. Tome. Se recuperará. Una poción hervovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre Yorks. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? ¡Ah, caray! Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. ¿El mismo que hizo... Que hizo... Que utilizó Harry y el otro vato para ir al cementerio? Ya me encuentro algo mejor, señor. Por si quieres que tu me gusta. No, hombre. Esas cosas... No. Solo pasan cosas malas con esas cosas. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Ya los trasladores para mí. No. Son bien traumáticos. O sea, literal, se nos petateó uno. Un vato. Por utilizar un traslador. Literal, nos metimos en la boca del lobo. ¡Ahí va! ¿Dónde estamos? ¡A claxcala! ¡A claxcala, banda! Pésimo servicio, entonces, banda. Ok. Ok. Pues vamos. Ya rifamos. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. No entendí ni vergas. Ah, entonces no es magia negra. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. Y que parece perdida en el tiempo. Ok. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. Eso es verdad. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Eso es verdad, banda. Siempre me pregunté cómo es que hicieron Hogwarts. Siempre me pregunté cómo hicieron Hogwarts. O sea, estaban... Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. ¡Ojo! Van a ver mis movimientos de superdotado, banda. ¡Ava de Kedavra! Soy un mago. ¡Obvio! ¡Obvio! Usted me entrenó. Soy un superdotado, banda. Voy a hacer el Ava Kedavra el primer día de clases. Me van a enviar a Azkaban el segundo día. Ese es mi reto, banda. ¡Banda! Quiero llegar el primer día a Azkaban. Ese es el reto. ¡Ojo! ¿De quién es esta mansión? Estoy seguro de que no hay un Oxxo por aquí cerca. ¡Tenga cuidado! ¡Que me agarre! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deseñenme a hacer eso! ¡Ava de Kedavra! ¡Ah, no puede serlo! ¡No, hombre, banda! ¡No, hombre! Y así, banda, es como se crearon las carreteras y clas escala. ¡Ava de Kedavra! ¡Ava de Kedavra! ¿Por qué no me dejo matarlo? ¡Banda! ¡Llegamos a Bolivia! ¡Bienvenidos a Bolivia, banda! Creía que era Wakanda, pero es Bolivia. ¡Es hermoso! ¡Profe! ¡Ojo! ¿Y es tú? ¿Están los Hogwarts o sí? ¡Tú me pareces al banco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un espectro! ¡No, hombre, Kedavra! ¡Ah, es usted! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? No tengo ni idea, joven. ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. ¿Cómo que no ve nada? ¿Ese brilló otra vez? ¿Como el del recipiente del traslador? A ver. ¡Oh, oh! ¡En nombre de Merlin! ¿Merlin sí existió en Hogwarts? Digo, ¿sí existió en la saga de Harry Potter? ¿Dónde estamos? ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Oh, ya sé qué es! ¡Es el banco, banda! ¡Es el banco de... ¡Ah, no me acuerdo su nombre! ¡Pero aquí es donde están la mayoría de duendes! ¡No, ma! ¡Turbino en el trabajo! ¿Qué es esto, joven? ¡Pésimo servicio, banda! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya despidan a este vato! ¡Mira! ¡Incluso no atiende! ¡No atiende! ¡No puede ser! ¿Qué? No puede ser, ¿qué? ¿Que te dormiste en la hora del trabajo o qué? Y fue a hacer pis. Encima fue a hacer pis. ¡Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts! ¡Ah, bueno! ¡Cámara número 12, supongo! ¿Qué? ¡Exactamente! ¡Y cómo sabía eso! A mí se me hace que nos estaba espiando. ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. ¡Oh! Entonces para eso era la llave, para abrir una caja fuerte. Ok. No se separe. Está bien, está bien. ¡Ay, banda! No tengo traumas con estas cosas. Me recuerda a las montañas rusas. ¡Ah, claro! Y luego nos vas a soltar y nos vas a enviar al vacío. ¡Pero, banda! ¿Están viendo lo hermoso que es esto? ¡Ay, bueno! ¡Banda! ¿Te imagino que en una de esas se desplomó una llanta y ya valió más? O sea, no se veían hasta el vacío. ¿Qué tan grande es este lugar? ¡Wow! Me pregunto cómo era el mundo de Harry Potter en su antigüedad. O sea, existía Merlin y todos esos magos. Y se supone que Merlin era el mago más poderoso. Se supone. Número de cámara. 12. Cámara 12. ¡A huevito! ¡Un día importante! Este odia su trabajo, obviamente. ¡Ah, mamá! ¿Qué les pasa a estos duendes? No valoran su trabajo. Este se queda dormido. Este nos trata de mala forma. Este... ¡Oh! Sí, sí. Como sea. Ya, vayan. ¿Qué les pasa? ¿Qué rayos? Nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Entonces ha de tener algo oculto en ese lugar. A mí se me hace que ese duende está en malos pasos. Así que es este lugar, ¿eh? ¡Hemos llegado! Bueno. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. ¿Qué? En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Toms, para qué estamos aquí? ¿Y por qué mantienen esta cosa? O sea, si sucede hace cientos de años, ¿no quiere decir que ya fácilmente podrían quitar las cosas y que el banco se las quede? ¿No podría ser así de fácil? Cámara 12. Gracias por su ayuda. ¿Igualmente? Ok, ¿qué vamos a encontrar aquí? A ver, vamos a seguir a nuestro prof. ¡Ava de Kedabra! Mierda, no funciona. Aún me falta practicar. Tiene suerte. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¿Qué? Alto. Ah, bueno. Mucha suerte. ¿Profesor? Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¡Oh! Ese es para aparecer las cosas, ¿no? Un encantamiento revelador. Ajá, exacto. ¿Qué mejor momento que este? Agüedito. Veamos que se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. A ver, a ver, ¿cómo funciona esto? ¡Ah, mierda! ¡Epa! ¡Lo logré! ¡Vámonos! Obtenemos rebelio, banda. A ver. ¡Easy, bro! ¡No me digas! A ver. ¡Rebelio! ¡Ojo! ¿Qué será ese símbolo? Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Ah, entonces ni él sabe lo que hay. ¡No, ma! ¿Y qué pasa si había, no sé, un dragón esperándonos en este cuarto? ¡Ay, no! Y justo va a aparecer un dragón. ¡Es que! ¡Ay, Dios santo! ¡No! Nos metimos en la boca del lobo, joven. Nos metimos en la boca del lobo, profesor. Ya nos cargó la chingada, banda. ¡Eh, pero son las estatuas de... ¡No! ¡Esperen! Son las estatuas de las reliquias de la muerte parte 2. Cuando se reviven. ¡Nuestro profesor modomadas, güey! ¡A ver! ¡Au! ¡Ah, con Kukur me protejo! ¡Sí, es cierto! ¡Avada, que da hora! ¡Easy, bro! ¡Soy un pro! Vale, esto está re fácil. Esto está... Esto está fácil, banda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Profesor, ayúdeme! ¡Easy, bro! Estaba re fácil. Nunca te pedí tu ayuda, profesor. ¡Ah, huevito! Y sin moverme, banda. Soy todo un pro. ¡A ver! ¡Me voy a chingar al que se ponga enfrente! ¡A ver! ¡El que quiera salir madrado! ¡Venga conmigo! ¡Venga! ¡Ah! ¡No, no deboría estar por aquí! Pues listo, banda. Creo que nos sacamos el tutorial. Todo lo que vieron mis compañeros en un año, yo lo vi en 10 minutos, banda. ¡Chínganse, eh! Se nota que somos unos prodigios. ¡Oh! Creo que vamos a volver al banquito. ¡Profe! ¡Ah! Espera, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡El pensadero! ¡Sí es cierto! ¡El pensadero, banda! ¿De quién serán esas lágrimas o esas cosillas? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Profesor! ¿Dónde se había perdido? ¡No, hombre, profe! Yo ya me pasé el juego, derroté a Voldemort tres veces y usted apenas vuelve. ¡Ah! Esa jofaina. Una jofaina. Ahí está, un pensadero. Banda, esa cosa está chitada, sinceramente. Me pregunto. Sigo preguntándome de quiénes son esos. ¡Oh! ¡Viaje astral! ¡Oh! ¿Y ese? ¿Ese quién es? Tiene cara de Merlín. ¡Ah! Él fue el que estaba haciendo el banco. ¡Ah! Con que así se hacen las estructuras. ¡Hombre, banda! Con razón, están bien fáciles. Con razón, se hacen monumentos ultra mega complejos a la verga. Percival. Es imposible de seguir. Percival, Rakam. Para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier persona. Ya ven, banda, lo que les digo. O sea, literal, primer día aquí y ya nos van a matar. Pero apenas llevamos un día. Pero es que llevamos un día aquí. No, ni siquiera un día. Ni siquiera hemos entrado a Hogwarts y ya dicen que nos van a matar por entrar solo aquí. Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. Les digo, banda, soy un prodigio. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Ah, sí, que su esposa se murió, ¿no? Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Ay, no, ¿ahora quién es? Alguien viene. Ay, no. ¡No, banda, es el du... 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 No debería estar aquí. Ay, tiene cara de malote. ¿Puedo ver la razón, Ranrock? Anda, tiene el mage... ¿Qué que o Sharingan? Me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Ajá, exacto. No será necesario. Solo... Dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado. Pues, sinceramente, no encontramos ni madres. No mames, solo te dijo lo que pasó. ¿No tienes eso en español de España, bro? Es que no me aparecía. A quien tuviera la llave y usted no diría... No mames, solo petatearon, mataron. No, él solo... Él solo estaba dando lo que en realidad pasaba. ¿Qué? ¿Estás idiota? ¿O qué? O sea, mata a sus subordinados por decirles la verdad. ¡Oh, lo virgo! Si derrotó así a mi profe, significa que... Pues sí está chitado, ¿eh? Lo tienes en español de España. ¿En serio lo tengo? ¿En serio se puede cambiar en español latino? El cíclope, banda. El cíclope. Tómala, güey. Ya, ¿se imagina, banda, que esa cosa mata al duende malvado y se acaba el juego? No, hombre. Estaría cagado, la neta. Güey, no te quedes ahí parado. ¡Te va a aplastar! ¡Wey, te va a aplastar! ¡Quítate! ¿Por qué se queda ahí parado? ¡Ah, me profe! A veces se mama. ¿Está bien? Estoy bien. La verdadera pregunta es... ¿Usted está bien? Sí, ni yo. Excepto el Dobby. El Dobby God. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan hábil como usted. Somos los elegidos, banda. Vamos a la ceremonia de selección. Harry Potter me la pela. Nosotros somos los verdaderos elegidos, banda. ¿Eres el elegido? ¿Tú eres el elegido? ¡Oh! ¡Ahora sí se viene! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Cowards, banda! ¡Cowards! ¡Ay! ¡El tren! ¡Y este soundtrack! ¡Ah! Me muero de tan épica ardo que es. ¡Howards Legacy, banda! ¡Jijiji! ¡Vámonos! Ahora sí ya iniciamos con lo chido, banda. ¡Ahora sí carga! ¡Por fin! ¡No se tarda mil años! ¡Ah! Bien. Estaremos en la ceremonia de selección. ¡Eh! Vamos a ver qué casa nos toca. Eso parece más... Adecuado. Bien. Soy todo un galán, ¿eh? Estudié este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Ah, claro. Casi me matan, pero todo bien, todo bien, todo bien. ¿Una ceremonia de selección? ¡Nomá! ¿Qué pasa si decían nuestro nombre y ya no estábamos ahí? Pues, ¿qué pasaba? Nos mandaban a un lugar predeterminado diciendo, no llega hasta tiempo. Te chingas, güey. ¡Oh! ¿Padre de Sirius o abuelo de Sirius? ¡Sí! Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. ¡Ávido! ¡Oigan! ¡Complicaciones! Esto es de... ¡El problema con los duendes! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Duendes, no tengo tiempo! ¡Esperen, esperen! ¡Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba! ¡Estoy teniendo un déjà vu bien cabrón! Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección en esta noche. ¿No con Vegeta tenían de director una directora? Estaré en contacto. ¿Y era una Weasley? Me acabo de romper la cabeza. Eh, ok. Como unas ocho horas me la pasé haciendo misiones secundarias porque quiero grabar más gameplay después. Está bien, joven. ¡Ay! Se parece a Harry. Ese gato se parece a Harry. Es una persona más. Exacto. Ah, entonces... Ah, entonces llegué tarde. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Sí, sí, cómo no. ¡A ver! Iniciamos con esta madre. Por favor, Gryffindor. Gryffindor, banda. Todos me dicen Hufflepuff, pero todos me la pelan por decir esas mamadas. A ver, ¿qué nos dicen? No, la profa Weasley es una profa del director SS, güey. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Es que entonces me confundí. Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. En efecto, mi estimado. En efecto. Quiero matar gente. Estoy deseando empezar las clases. Sí, a ver. Quiero aprender. Tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible en Hogwarts. La neta, hay que explorar un chingo. Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados. Obvio, obvio. Y lo que aprendes en clase, también te pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Magia oscura y demoniaca. ¿Un viento sentido de... ¿Qué? Lealtad, ambición, curiosidad, osadía... A ver, ¿qué soy? Es que soy ambicioso, la verdad. Pero soy leal, también. ¿Qué pongo? Esto sí definirá mi casa, banda. Venga, nos vamos a ambición. Nos vamos a ambición. ¿Ambición? Tengo bastante decisión, pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida. Interesante. Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad. En efecto. Ah, este sí le sabe. Detecto una ambición creciente en ti. Un anhelo de poder. Obvio. Tal vez encajes bien en... Slytherin. Recuerda darle like, suscribirte y comentar qué te pareció el video. Bueno. Al menos no es Hufflepuff. Bueno. Se veía venir. La neta es que yo andaba tratando de aventar a Bada, quedarlas a mi profesora, a los... A los enanos. No, hombre. Se nota que sí soy de Slytherin, banda. Y encima tengo una ambición suprema de ser el mago más tenebroso de la historia. Creo que tengo la misma meta que tú, joven. ¿Cómo que Sombra Toxic? ¿Cómo que Hufflepuff tú también? Ay, Dios santo. ¿Qué les pasa? Bueno. A mí me dijo que era de Gryffindor, pero me cambié de casa. Pues yo ya ni modo. Pues yo ya... Yo ya me tuve que cambiar. No, yo no puedo cambiar. Yo le prometía, digo, que la casa que me tocase... Pues ya ni modo. Esa se quedaba. ¡Oh, no! ¡No te conocemos! ¡Pero te aplaudimos! ¡Nos vale madre esta existencia! Pero de todas formas, te aplaudimos para quedar bien. Una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡No mames! Yo sí quería jugar Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Ok. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Sí. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. ¡Uuuh! ¡Qué aburrido, director! ¡Nah, hombre! Dumbledore era más chido. ¡Profesora Weasley! ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. ¡Ah! Entonces era ella. Como le decía, soy la profesora Weasley. ¡Ah! El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. ¡Banda! Aunque no lo crean, soy vato. Mi voz es la misma que la vida real. Pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de libre. Sí, bro. Somos hermanos de casa. Para entrar, basta con decir la contabilidad adecuada. ¡No, hombre! ¿Te imaginas si hubiera habido multijugador? ¡No, hombre! Nos metemos ahí. Aventamos a banda que dablas a medio mundo. Entre tú y yo. Nos divertimos. Tenemos un par de cacarjadas. ¡A la verga! ¡Oye, sí! Nunca vi las habitaciones. Nunca aparecieron las habitaciones en las películas de Slider y no, ¿sí? No, creo que sí. Creo que en la 2. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. ¡Oh, mira! Gracias, profesora Weasley. Qué amable, profa. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Nos convertimos en los nuevos señores oscuros. ¡A huevo, joven! Tú y yo nos comprendemos. ¡Ay, Hogwarts! Es tan grandote. Quiero conocer toda la escuela, banda, sinceramente. Bueno. Nuestro primer día de clases. Te damos la bienvenida, Hogwarts. ¡Ay, se me está atrabando! ¡Se me laguea, se me laguea! Listo, listo. A ver, primero. Investiguemos un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta, wea? Vale, al parecer creo que estoy con otros tipos. Pero al parecer creo que nadie... Por aquí nadie está. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Pues al parecer le robé la fruta a otros vatos. Brutal. ¿Qué es esto? ¡No, hombre, ya! ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Maltratando el mobiliario escolar tan rápido, banda. Ah, huevito. Ah, claro. Pero no hay nadie. Ah, mira. Hay alguien ahí. ¡Señor! ¡Abada Kedabra! ¿Por qué nunca funciona mi Abada Kedabra? Ah, bueno. Ah, mira. Hola, buenas tardes. Solo quería preguntarle... ¡Abada Kedabra! ¿Necesitas algo? Sí. La nueva incorporación. Soy Sebastián Salou. Me vale verga. De mi vida es Litherine. Gracias. No es normal que el ministerio te escolte. Solo era un amigo del profesor Figg que nos acompañó en el... Es que soy especialito, banda. Soy importante. Tú no. ¿Qué forma tan mala de morir? Me alegro de que Figg y tú estéis bien. Eh, fue... Ah, entonces sí se enteraron. Eh, fue muy emocionante. Fue terrible, sí. Pero también toda una experiencia. La neta. Interesante forma de verlo. ¿Cómo conseguisteis escapar, Figg y tú? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. Eh, ¿qué estabas leyendo? ¡Nah! A ver, vamos a conocer un poco más. ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos. Tiene un par de cosas interesantes, pero no es lo que estaba buscando. A ver, pásamelo. Seguro que no tardas en descubrirlo, pero a veces el hechizo que necesitas no está en los libros. En la abada que da abra. O sea, yo quisiera ir a quedar fiersa. ¿Quieres decir que algunos hechizos nos enseñan en Hogwarts? ¿Cuáles? Creo que estamos en sintonía. Ya hablaremos de eso en otro momento. No, este nos va a enseñar el abada que da abra. Ahora sí. Ah, güevito. Ese güey te enseña cosas chéveres. Ya lo estoy viendo. O sea, es bueno conocer gente, banda. Siempre es bueno conocer gente. En especial en la facultad. Porque ahí conoces... Ahí conoces puros ingenieros, puros licenciados. ¿Qué pasa si quieres una página web? Tranquilo, joven. Un amigo de la facultad te la hacen chinga, banda. ¿Quieres un arquitecto? No pasa nada, joven. El amigo de la facultad. ¡Aba de que da abra! A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? Eh, mira esto. Luego no te quejes. ¡Uh! Ja, que mate. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, hijo! Tendría que haberme escuchado. ¡Oh! Ya sé quién eres. La nueva incorporación de Slytherin que llegó con el profesor Fick anoche. Es una táctica interesante para tu primer día. ¡La neta! Desviar toda la atención de los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Hola, Imelda. Mucho gusto. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡Uy sí! Lo teníamos controlado. Vale, hay que ser amigables a pesar de que nuestros pensamientos malévolos estén aquí. Y que digamos que nos vale verga, pero aún así hay que conocer gente. Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Fick hubiera sobrevivido. Por eso, un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar. Más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kogawa. ¡Oh, mira! Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. Hasta la vista parece que sabes mucho de ajedrez. ¿Vuelas mucho? Tienes mucho tiempo para volar en temporada de escuela. Me las arreglo. No hay nada como volar por las agujas del castillo y el campo de Quidditch para despejar la mente. La neta, yo ya quiero. Yo ya quiero hacer eso. Parece que sabes mucho de ajedrez. Nah, este ya no. Adiós, Imelda. Ha sido un placer. Todos son muy amables así, comportándose. Nah, güey. Mientras que aquí en México, güey. Nah, hombre. Nuestro lenguaje es totalmente diferente. Nos dicen, ¿qué onda, güey? Vente a pasarte el ratito. Sí, man, güey. Vente, siéntate aquí. Así, todo bien chévere. Así, ya como fuéramos hermanos de toda la vida. Creo que he oído a una. Este que están viendo. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. ¿Qué? Ah, las sirenas. Por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. ¿Este es ciego? Me llamo Ominis. Ominis. Creo que sí, creo que sí. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Eh, memorable, más bien... Pues sí, me gusta hacer entradas espectaculares. Hay que ser un poco arrogantes, hay que ser un poco arrogantes, Mander. Entonces estás en la casa indicada. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. Creo que pertenezco bien en Slytherin. Aunque dudo mucho que te haga falta. Eh, bueno, sospechabas que entrarías a Slytherin. Suelen aparecer muchas sirenas fuera de la sala común. Eh, a ver, esta. ¿Esperabas que te seleccionaran para Slytherin? Desde luego. Mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin. ¡A la verga! Los cuatro fundadores de Hogwarts. No es algo de lo que me siento orgulloso. Mi padre estaba obsesionado con la pureza de la sangre y la sangre limpia. Por desgracia, muchos de sus descendientes tienen ideas similares. ¡Oh! Ok. Gracias, Ominis. Ha sido un placer. Este, este... Este vato... Si es algo interesante, eh. Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. ¡No puedes decir mi nombre, wey! Me llamo Fayuri Furro no sé qué ocho cuartos. Llámame por mi nombre. No voy a ir hasta que digas cómo me llamo en realidad. A ver, hay que ver un poquito. A ver, ¿cómo es este lugar? Me recuerda a una catedral. Este lugar está bonito, banda. O sea, para pasar el rato. Jugar un poco el LOL. Aquí te traes tu silla, banda. Aquí te pones a rankear. Sácas un cable Ethernet por aquí. Y lo conectas. Y listo, te jala mejor. ¡Ah! ¡Hala, verga! ¿Y esta rapidez? ¡Hala, verga! ¡Hala, buenas! Cuando puedas dispararle a la ventona donde estaban buscando a las seranas. Ah, ok. Voy a hacer. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútenlo a fondo. ¡Ay, gracias! Solo tendrá un primer día en Hogwarts. Sí. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros. Me pregunto cuánto costará. Y no quedarse atrás. ¿Cuánto costará ir a Hogwarts? Porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso. ¿T-I-M-O, timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Ok. ¡Uh! Aquí tiene. Ojo. ¿Y esto? ¡Woo! Bueno, pues. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. ¿Por qué no usa rebelio sobre la estatua y ve los detalles de la guía de campo? Ok. ¡Avada, quedabra! Bueno, no funciona. ¡Rebelio! ¡Uh! Ok, este startup representa al Kelpie. Un demonio cambia formas acuático proveniente de Irlanda y Gran Bretaña que suele adoptar la forma de un caballo de larga crin. El Kelpie más grande del que se tiene constancia es el monstruo del lago Ness en Escocia. ¡Uh! Acabas de desbloquear un desafío de guía de campo. Aquí aparece... Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. ¡Banda, mire mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Este es tu nivel mágico. La experiencia que consigas en los desafíos aumentarán tu nivel y tu poder. El mapa. Se supone que por lo que vi... ¡A la verga! No, no, banda. No entiendo. No entiendo. Yo no entender very mucho. Howard se divide en dos zonas principales. El lado izquierdo del mapa es donde viven los alumnos y profesores. Incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor. Ok. Selecciona la región de la gran escalera para continuar. ¿Y dónde es eso? La gran escalera. Ok. Vamos a por esto. Con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles en esta región. Las llamas flu verdes representan lo que has descubierto, incluidas las de la sala común de tu casa. Las llamas flu grises indican las ubicaciones en las que no has descubierto aún. Ah, ok. Entonces solo tengo una. En el lado derecho del mapa verás los puntos de interés académico, como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Oh. Selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar. ¿Y dónde está eso? A ver, aquí. La profesora Wisley ha desblocado las llamas flu para ti. Usa AD para rotar el mapa y viaja rápidamente a las llamas flu del vestíbulo central. Ah, ok. Ok, ok. Entonces así es como se mueve en 3D. Uh, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Ojo. Ay, qué bonito, banda. El vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. ¿En serio? Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Oigan, banda. Esto no apareció en... Oh, mi profe. ¿Qué es el profe aquí? Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Uh, yo soy el arte oscura. Y me gustaría que acudiera a Cosmic lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Ah, sí, cierto, XD. Perdí todo, sí, cierto. Eh, me interesa encantamientos. ¿Qué es Hawksmaid? No, ya entendí. Todo esto ya lo sé. Esto, banda, directamente es el lugar donde compras todas las cosas de magia. Tus varitas, tus lechuzas, por ejemplo. Eh, ¿qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? Pues prácticamente que si te lanzan una vada que Dabra, obviamente los vas a esquivar. No te quedarás como pendejo. Hay que, hay que te, que te lo den y te maten. Y me interesa encantamientos. ¿A qué verga le va a importar la profesora eso? Y bueno, pues ya, prefiero el otro. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Sí, la verdad. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Ah, gracias, más tarea, gracias. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Y nadie se pregunta por qué. No sospeches que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Eh, de hecho sí. Bueno, vamos a decirle. Yo confío en, en, en esta, en esta familia, en el familiar de Ron Weasley. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Sí, sí, ya. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. Sí, pero va. Muchas gracias. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Que me pase todo el juego sin subir ninguna habilidad. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Gracias. Ok, entonces sí podré ir a la tiendita. ¡Ah! Eso quiere decir que podré elegir mi varita también. ¡Profe! Lamento ser un soplón. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Tal vez. Espero no haber hablado demasiado. Me pilló con la Guardia Baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. Ah, bueno. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Entonces elegimos bien, banda. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Obvio, nuestros profesores son God, excepto el director. Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? ¿Qué? Ábralo y eche un vistazo. A ver. Ahora qué. A ver. Puedes ver las misiones disponibles desde el mapa. Ah, mira. Esto representa las misiones principales. Al completar las misiones principales, avanzarás en la historia. Desbloquearás nuevas características y conseguirás experiencia. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y de hechizo. En estos casos, deberás poseer el nivel o hechizos necesarios para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completamente de las tareas de los profesores. O como recompensa por realizar las misiones. Rastrear una misión con un mapa. Ok. ¡Ah, mira! Clase de encantamientos. Clase de defensa contra las artes oscuras. ¡No, banda! ¿Qué es esto? O sea, literal. Si me voy a una clase, banda. Por ejemplo, clase de defensa contra las artes oscuras. Voy a perder mi otra clase. Se pasa. Este güey no hizo bien su horario. No, hombre. Este vato es un pendejo, güey. Y te dice súper dotado. No, no, no. Ah, mentira, banda. Obviamente es un pinche a juego. Pero, banda. Yo creo que el que más me llama la atención es el de defensa contra las artes oscuras. Lo bueno es que si lo usas aquí no te arrestarán. Sí, la neta. El avada que daba. Este será increíblemente útil. Gracias. Solo. Tiene un día bastante completo por delante. Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Oye, sí. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo, mis tíos. Oye, ¿el señor Ollivander cuántos años tiene? Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Es verdad. ¿Cuántos años tiene Ollivander? Si esto pasa 100 años antes de lo de Harry Potter. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? A ver, veamos. ¿Qué haces tú? NPC, ¿qué haces? ¡Abanda que daba! ¿Tú qué haces? ¡Abanda que daba! Deberías tener cuidado con eso. ¡No me importa! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando el salón de... En defensa contra las artes oscuras. Banda, ¿no me puedo ratear algo? Bueno, al parecer creo que nadie está aquí de momento. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Miren, banda. Hechizos de cómo cambiar a México, banda. Cómo cambiar la corrupción de México. Aquí está la sociedad. Aquí está el gobierno. Y aquí está nuestra influencia alrededor del mundo. Combinado con esos tres, cambiamos a México. ¡Quiero pasar! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Era así de fácil? ¡Creía que estaba cerrada! ¡Ojo! ¡Ay, banda! ¡Qué bonito! ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡Los FPs me bajan! ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Hombre! ¡Ay! Esto me recuerda mucho a Cambridge. Esto me recuerda mucho. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh, hay algo por ahí. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Nice! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los juegos? ¡Hola, señor! ¿Cómo está? Oye, quería preguntarle dónde está... ¡Ah, banda! ¡Qué da hora! ¡Ay, banda! Aquí es donde se pelearon a muerte Harry Potter. Aquí es donde prácticamente Harry Potter regresó de la muerte. ¡Ah! ¡Un gato! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Verga, verga, verga! ¡No! ¡Córrele, córrele, güey! ¡Wanda, ya la regué! ¡Wanda, ya la regué! ¡Ya la regué! ¡Ah, no mames! ¡Ví a uno y ya quería matarlo! Brutal. Brutal. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878. Tampoco me cuentas tu vida, crack. Bien. Os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. O sea, que le vale verga a sus alumnos y que solo le importa el esqueleto. De edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. A ver, ¿cómo? Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. ¡No es leviosa! ¡No es leviosa! ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt, no? Es leviosa. No leviosa. Algo que he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Pero no he aprendido nada! ¿Qué clase de profa es esto? Rápidamente me va a decir, no, güey, ahora te enfrentas con tu compañero, güey. Chíngate si no sabes, güey. ¿Y qué pasa si no sé? Bueno, estamos en quinto año. Debe de ser una... Debe de tener razón en algo. O sea, vamos en quinto año. Tampoco somos inexpertos. ¡Levioso! No es le... No... ¡Levioso! Es leviosa. No leviosa. Ah, hombre, somos unos expertos. Nos la pela medio mundo. Vamos a probar con algo más grande. A ver qué. No mames, eso sí. Ahí, banda, ahí ahorró cinco minutos, banda. En lo que echaban desmadre los alumnos diciéndole... ¡Eh, jovencitos! ¡Pongan las mesas al lado, porfa! ¿Ahí se tardan cinco minutos con la tontería? ¡Empecemos con el mantenimiento básico! ¡Esperen, esperen! Primero, primero que se me quite ese lag. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. A ver. Recuerde. Bien. Ahora, el lanzamiento básico. Bien hecho. Somos unos expertos. Es que van. Estaba reíso. No, hombre. Ahora me voy a chingar a un compañero. ¿Te imaginas? No, hombre. Es igual. ¿Te imaginas que lo mate? Primer día y directo a Azkaban. Solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protegeo. Podéis empezar. Primer día y ya mato a mi compañero. Y me mandan a Azkaban. ¡Ah, caca, caca! ¡Qué pendejo! ¡Ah, este güey! ¡Ah, caca, caca! ¡Qué pendejo! ¡Ah, hombre! Soy un experto, banda. No está mal para empezar. ¡Ah, tú me la has empleado a fondo! Déjame en paz. No estás a mi nivel. No estás a mi nivel, güey. Es que hay que ser un poco arrogantes, banda. Me estoy metiendo en el papel. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Sí, grandes cosas. Exijo a los estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos tenebrosos... Yo ya quiero eso, la neta. Es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. ¿Quién es Salou? De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. ¡Ah! Así de rápido. Brutal. Se acabó la clase en chinga. Les valió verga a los compañeros. ¡Les valió verga! Les valió... Dijo, ok. Demontremos lo que hemos practicado. ¡Ustedes dos! Ah, bueno. Ya se mataron. Ok. Ya. Chíguense los demás. Vámonos ya. Aquí quiero comer algo. ¡Suscríbete al canal!